hola nuevo en esta ocasión voy a hablar del último flanker de la casa de valentino green extravaganza este año he visto que la presentación de 100 mililitros está rondando desde los 80 hasta los 110 euros de hecho todos los perfumes los últimos lanzamientos de las diferentes casas están con precios bastante altos tengo por ahí la facilidad de conseguir algunos cupones los compro baratos pero en general parece que hay un acuerdo porque ha pasado buen tiempo y se siguen manteniendo los precios altos por aquí entonces vamos a hablar rápidamente de él no me ha sorprendido mucho sinceramente lo único que cambió como dije es el color de acuerdo al nombre y tienes aquí tres notas tienes la bergamota el café y el vetiver de inmediato lo primero que se impone es la parte fresca cítrica claramente y detrás una nota de café sutil al inicio buena proyección se siente sintético pasados los 7 8 minutos la nota de café tiene mayor cuerpo se va a combinar mejor ya con la parte fresca aquí es donde me trae recuerdos de un perfume bastante conocido que es el halloween man ex por la nota de café lo asocio rápidamente ese adn después hacia la media hora la proyección se sigue manteniendo buena debo reconocer y ya cambia hacia el típico adn de ese gel de ducha bastante conocido bastante genérico se vuelve el aroma después la nota de café todavía se sostiene pero es más sutil ahora llegada la hora te va a sorprender un poquito mejor ya cambia con el vetiver y el café toma nuevamente fuerza se asocia con el vetiver algo verde el aroma algo agrio me gustó un poco más en el secado porque ya no es tan aburrido como el inicio sin embargo la proyección si después de dos horas ya empieza a decaer debo decir que el aroma en general tiene una composición bastante simple creo que en el secado no más tiene su parte encantadora con el vetiver el café cuando se combina y en cuanto al rendimiento global en piel a mí me rinde bien casi siete horas seis atomizaciones proyección las dos primeras horas buenas pero se siente sintético al inicio así que tienes que esperar un momento que vaya secando para que se siente mejor en la piel considero que aparte de ser genérico el aroma en general es un todoterreno eso sí te va a sacar de apuros en cualquier momento del año sin ninguna duda realmente es un aroma todoterreno pero que carece de gracia hoy en día realmente cae en lo genérico del mercado va a pasar realmente sin mucha expectativa creo que es un aroma bastante prescindible testearlo simplemente de curioso por el coleccionista lo comprará por la botella pero yo personalmente si me dice recomendaría comprar este perfume bueno en mi experiencia que ya tengo ya después de haberlo testeado diría que no testearlo pero realmente la compra no lo considero no lo considero pero depende de cada quien finalmente a sus gustos su percepción su economía pero considero que no es una compra a seguir testearlo simplemente bueno ya vendré con mayor novedades ya tengo ahí el hermes estoy deseando un nuevo hermes de hecho ya sacó otro nuevo flanker me ha gustado la botella del nuevo ya poco que ya lo pondré por aquí entonces ya vendré con mayor novedades ya tengo hoy el diésel testeado así que subir el vídeo prontamente bueno así que nos estamos viendo hasta pronto